Bienvenidos queridos estudiantes a una clase más de comunicación. Hoy vamos a hablar sobre los textos persuasivos y espero que esta clase les sea de provecho. Empecemos. La persuasión es aquella habilidad que permite convencer a alguien sobre algo usando una serie de argumentos. Esto se da gracias a que la persuasión se logra a través de la influencia. La intención es que un sujeto modifique su forma de pensar o sus conductas, para lo cual es necesario incidir en él a través de argumentos fuertes e irrefutables. Por ende, los textos persuasivos son aquellos textos que usan su poder de influencia para convencer al lector sobre un tema. ¿Y dónde encontramos estos textos persuasivos? Los podemos encontrar en anuncios publicitarios, en artículos de opinión, que son textos argumentativos, en discursos políticos, etc. Bien, veamos por ejemplo este anuncio publicitario que es 100% persuasivo. Pues, sin la necesidad de colocar mucho texto, nos está diciendo que al usar Axe, seremos más fornidos y atractivos y cambiaremos nuestra apariencia, por una más sexy. El texto juega con el estereotipo de que la obesidad es símbolo de fealdad y baja autoestima, y que al usar Axe, seremos más bellos, es decir, más atractivos. Esto se refuerza con la frase de Axe Effect, o el efecto Axe. Además, el contexto se centra en los jóvenes que suelen ser emocionalmente inestables, y que desean ser aceptados por sus pares, sobre todo por el sexo opuesto. Además, la publicidad se centra en una idea estereotipada de hombría. No obstante, es este perfil publicitario aquel que, al parecer, le ha traído grandes beneficios a la marca, como ser reconocidos por el público masculino y vendernos la promesa de seducción. Es persuasivo, sí, muy persuasivo, pero también sensible a la crítica y a la polémica. Es allí donde reside su fama, y por ende, su viralidad cada vez que sale un comercial o un texto publicitario de esta marca llamada Axe. Usualmente, los textos persuasivos son textos argumentativos, es decir, usan argumentos, justificaciones o pruebas para convencer al público respecto a un tema en concreto. Buscan que el lector modifique su actitud o forma de pensar sobre dicho tema. La estructura de un texto persuasivo es la siguiente. Tenemos una introducción, que es el inicio de nuestro texto. En concreto, puedes empezar de dos maneras, dando una definición del tema o problema o exponiendo un ejemplo o anécdota. Luego llegamos al cuerpo. Es la parte más extensa. Aquí debes de persuadir al público lector con argumentos que ayuden a convencer sobre tu visión. Para ello, debes utilizar conectores como porque, pero, sin embargo, además, es decir, no obstante, pues. Esto te ayudará, ¿a qué? A justificar tus argumentos. Y por último, tenemos el cierre, que es la parte final. Y bueno, aquí debes hacer como un resumen o síntesis de todo lo planteado. Puedes acabar tu texto con una frase inventada por ti. Y también puedes dar un consejo o mensaje para profundizar en la persuasión. Algunos consejos para redactar un texto persuasivo. Todo texto persuasivo debe tener un lenguaje claro que se pueda entender y se debe ir de lo sencillo a lo complejo. Debe tener argumentos fuertes que sustenten lo que dices sobre el tema. Si no lo haces, simplemente estarás exponiendo un problema y no convencerás. Debes dar solución al problema o por lo menos construir una opinión al respecto. Y también no olvides que debe estar separado por párrafos tu texto persuasivo. Cada párrafo podría exponer una idea distinta sobre el tema. Muy bien, a continuación te presento un ejemplo de texto persuasivo. Es importante que amemos a nuestros enemigos. Pero, ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? La primera razón es evidente. Devolver odio por odio multiplica el odio y contribuye a que la oscuridad de una noche que ya no tiene estrellas sea más intensa todavía. La oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio. La violencia multiplica la brutalidad. En una espiral descendente de destrucción. Debemos amar a nuestros enemigos por otra razón. El odio hiere el alma y deforma la personalidad. Atentos al hecho de que el odio es una fuerza mala y peligrosa, pensamos demasiado a menudo en sus efectos sobre la persona odiada. Se comprende, pues el odio causa perjuicios irreparables a sus víctimas. Sin embargo, existe otro aspecto que no debemos olvidar nunca. El odio también es nefasto para la misma persona que odia. Como un cáncer oculto, el odio corroe la personalidad y destruye la unidad vital. El odio destruye al hombre en sus valores y en su objetividad. Le lleva a considerar lo bello como feo y lo feo como bello. A confundir la verdad con la mentira y la mentira con la verdad. Una tercera razón para amar a nuestros enemigos es que el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo. En conclusión, no nos desharemos nunca de un enemigo ofreciendo odio al odio. No nos liberaremos de un enemigo ofreciéndole enemistad. El odio, por su misma naturaleza, arruina y destruye. Por su misma naturaleza, el amor crea y construye. El amor transforma por su poder redentor. Como vemos, este tipo de texto persuasivo busca convencernos de que no debemos de guardar odio contra nuestros enemigos pues la violencia lo único que hace es multiplicar la violencia. Arruina y destruye. En cambio, el amor es edificante y transformador. Y además, tiene un carácter liberador. Por ello, debemos amar a nuestros enemigos. En suma, el texto citado anteriormente busca persuadirnos. Es decir, hacer que cambiemos alguna de nuestras actitudes o ideas respecto a algo o a alguien. Muy bien. Este fue entonces el tema de los textos persuasivos. Ahora te toca a ti. Te invito a que escribas un párrafo persuasivo en los comentarios sobre un tema o postura de la que nos quieres convencer. Tu participación es muy importante. Soy el profesor Paolo Astorga y espero que esta breve explicación te haya sido de provecho. No olvides apoyarme con un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.